En el Colegio Roqueño Salmona vivimos experiencias significativas. Dentro del ciclo 1 de los proyectos pedagógicos de aula trabajamos actividades que no solo se realicen dentro del aula, sino que se exterioricen y puedan reforzar el aprendizaje de cada uno de estos proyectos. Es por ello que decidimos hacer una salida al Jaime Duda, en la cual los estudiantes exteriorizaron cada uno de sus saberes y los llevaron a la práctica. Fue una experiencia bastante significativa para ellos y para nosotros como docentes, ya que no solamente hacíamos énfasis en cada uno de esos proyectos en los cuales ellos eran partícipes, sino que aprendieron más de los otros proyectos que cada uno de los estudiantes, cada uno de los grados han trabajado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!